Voy a dejar ya de decir tonterías. Una banda de extorsionadores, una banda de terroristas, una banda de asesinos. Se me vuelve a abrir la herida. Alguien va y se percata del fascismo integrado en pequeños actos de la vida cotidiana. Reputados ciudadanos que hablan de terrorismo y son ellos peores que ninguno. Luego dirán que la culpa es del alcohol, con lo a gusto que estaba yo. Luego haré una tontería de rima y se me vuelve a abrir la herida. Hay que convertir las cosas malas y buenas que me siento cuando acabo una canción. Metido en el comercio, contribuyo a la economía, que para eso han venido. Luego dirán que la culpa es del alcohol, con lo a gusto que estaba yo. Luego haré una tontería de rima y se me vuelve a abrir la herida. Seguro que echar en falta lo mucho o poco que me das. Seguro que echar en falta lo mucho o poco que me das. Y todos estos son los motivos de mi expresión. Y todos estos son varios temas en mi canción. Casos concretos en mi canción. Con qué poca propiedad hablan algunas señoras y hombres. Luego dirán que la culpa es del alcohol, con lo a gusto que estaba yo. Luego haré una tontería de rima y se me vuelve a abrir la herida. Y se me vuelve a abrir la herida.